Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les había prometido hace algunas clases, hoy vamos a empezar a trabajar con el entorno de desarrollo Android Studio. Básicamente es un entorno que sirve para desarrollar aplicaciones nativas de Android. Fue creado y actualmente es mantenido por la empresa de Google. Y dentro de ese entorno de desarrollo, para este curso tiene algunas herramientas que van a ser esenciales. Por ejemplo, el uso de emuladores. Antes de proceder a la descarga, instalación y configuración dentro de ese entorno de desarrollo en nuestro equipo, lo que quería mostrarles básicamente en qué estado había quedado nuestro proyecto. Lo último que habíamos hecho es que habíamos lanzado este comando, Ionic Belt, que me permitía armar una compilación dentro de la carpeta BBB que acá figura. Esta carpetita tiene todo un paquete, un conjunto de archivos de HTML, CSS y JS. Y lo que nosotros necesitamos ahora armar básicamente es llevar este paquete a una compilación que me permita ejecutar dentro de un dispositivo que posea el sistema operativo Android. Ya vamos a ver que lo podemos hacer gracias a este freno, podemos también hacer lo mismo para iOS. Entonces, yo lo que quería mostrarles ahora es el comando que vamos a tener que lanzar. El comando es un comando MPX, es un comando que me permite ejecutar comandos de Node. Y ahora agrego la palabra CAP que me va a permitir ejecutar Capacitor. Pongo Add Android. Presiono Enter. Y bueno, lo que está haciendo ahora este comando es, me está armando una nueva carpeta, que la voy a encontrar por acá arriba. Dentro de esta carpeta tengo todo el código que yo después lo voy a usar para armar mi aplicación Android. Bueno, ahora entonces lo que no había quedado pendiente que es acceder a un navegador. Yo voy a pegar una URL. Voy a visitar la empresa Oracle. Esta empresa me permite a mí descargarme un JDK, que son las herramientas de desarrollo para Java. Yo en este momento estoy descargando la 16.01, que es la última. Fíjense que acá hay un enlace que cuando yo cliqueo me lleva a una página. Y en esta página me ofrece distintas versiones del JDK para distintos sistemas operativos. Por ejemplo, acá podemos encontrar para Windows 64. Yo hago un clic acá y ya empiezo con la descarga. Acá les pongo que yo acepto los términos de licencia, para poder usarlo. Y empiezo la descarga a través de este link. Yo básicamente, yo ya la tengo descargado. Lo tengo acá dentro de una carpetita. Estoy minimizando todo básicamente. Y la instalación de este paquete es muy sencilla. Es colocar el clásico siguiente, siguiente, siguiente. Fíjense que acá me dice que yo ya lo tengo. O sea que no lo voy a proceder a instalar. Pero lo que más problemas les puede traer es la configuración de las variables de entorno. Y a eso nos vamos a enfocar ahora. Yo voy a poner que no acá, para no volverlo a instalar. No creo que tengan problema con la instalación del JDK. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente lo siguiente. Vamos a ir a equipo. Perdón, vamos a hacer botón derecho sobre este equipo. Vamos a ir a propiedades. Hay varias formas de llegar a esta parte. Y acá vamos a poner configuración avanzada del sistema. Con esto lo que estoy haciendo es ir yendo a las variables de entorno. ¿Ven? Acá hay un puntucito acá abajo que dice variables de entorno. Clickeo. ¿Sí? Y vamos a ir específicamente a las variables del sistema. Entonces, vamos a escribir. Vamos a armar una nueva variable de sistema. Todo esto es para que el JDK pueda funcionar sin problema dentro de nuestro equipo. Y vamos a escribir java, todo en mayúscula, ¿no? Java, aquí un bajo, home. Y acá vamos a poner el valor de la variable. ¿El valor de la variable cuál es? El valor de la variable es el directorio donde yo tengo instalado java. Como yo ese directorio no lo sé todavía, entonces voy a ver cómo puedo ir a buscarlo. Se lo voy a mostrar así rápidamente. ¿Sí? Voy a ir a este equipo. Voy a MC. Voy a ir a archivo de programa. ¿Sí? Voy a ir a java. Y ven que hay una carpetita que dice JDK1601. Esa es la carpetita que se creó en el momento de la instalación del JDK. Voy a entrar a esta carpetita. Y acá lo que voy a hacer es voy a copiar la dirección. Entonces, básicamente, ahora que tengo la dirección de donde se encuentra el JDK, si puedo proceder a ir a crear esa variable de entorno, dentro de configuración avanzada del sistema, voy a variable de entorno, variable del sistema, pongo nueva. Acá vuelvo a tipear otra vez java-home. Bajo home. Y acá pego el valor de la variable. Toda la ruta. Pongo aceptar. ¿Sí? Y ya tengo la primera variable de entorno. Lo que voy a tener que editar ahora es una variable del sistema que se llama path. ¿Sí? La voy a editar. Y lo que voy a hacer acá es escribir nuevo. Y lo que voy a poner acá es básicamente, es el uso de la variable que anteriormente yo creé, en mayúsculas siempre. Abajón. ¿Está bien? Y el directorio. ¿Sí? Donde voy a encontrar los ejecutables. Que el directorio es bin siempre. O sea que voy a agregar el barra bin. O sea, escribo el nombre de la variable. Java-home. ¿Sí? Y el directorio donde voy a poder encontrar esos ejecutables. Pongo aceptar. Aceptar. ¿Sí? Aceptar. Y ya, yo en este momento ya tendría mi JDK ya instalado dentro del equipo. Voy a volver a Visual Studio Code. También ustedes lo pueden hacer si presionan Windows R. Pueden ejecutar el command prompt. Pero yo ya tengo, me tengo dentro de mi Visual Studio, ya tengo la terminal. Así que voy a usar la terminal. Lo que voy a hacer acá es ver si ya tengo instalada la versión JDK de Java. ¿No? Entonces, lo que escribo ahora es un comando que se llama Java menos version. Pero un cachito. Y van a ver que acá aparece que tengo la versión 16.01. Entonces, por esa parte ya estaría todo instalado. Si le llega a mandar error al tipear este comando, lo que ustedes van a tener que hacer es reiniciar el equipo. ¿Sí? Y volver a lanzar nuevamente el Java menos version. ¿Sí? Y ahí le va a dar el número de versión que tiene instalado. Siempre tiene que aparecer un número de versión instalado. Ahora vamos a ir a la segunda parte. ¿Sí? Que es básicamente instalar nuestro Android Studio. Entonces, yo dentro de Google voy a buscar el link para la descarga. ¿Sí? Entonces, voy a la página de developer de Google. Y fíjense que acá hay un botoncito. ¿Sí? Que me dice que yo puedo ya descargar el Android Studio. Hay dos formas de hacerlo también. Esta es la versión actual. Yo puedo ir también en Download Auction y descargarme una versión. Por ejemplo, que yo hace algún tiempo, por ejemplo, ya haya salido. ¿Está bien? Bueno. Básicamente, lo que nosotros vamos a tener que hacer es... Es ir a este botón. Clickeo. Clickeo. Eso es la misma. Acepto otra vez los términos y condiciones. Y empiezo la descarga. Esto va a pasar lo mismo que con el JDK de Java. Yo ya la tengo descargado. Yo ya la tengo descargado. ¿Sí? Ya lo tengo descargado acá. Es un paquetito bastante grande. Una de las cosas que les voy a ir mencionando con respecto a esto es que Android Studio es un software que es bastante pesado. Con esto que quiero decirle que básicamente van a necesitar un procesador tipo i3 y 5 con más de 8 GB de RAM. Bueno, yo voy a proceder en la instalación. ¿Sí? Otra de las cosas que van a tener que tener es paciencia con el tema de la descarga porque no solamente... Básicamente... Bueno, acá me está diciendo que yo estoy corriendo Android Studio. Entonces lo que voy a hacer es... Lo voy a cerrar. Y voy a iniciar nuevamente. Entonces le decía que otra de las cosas que van a tener que tener es paciencia porque no solamente es un tema de instalación de un ejecutable. Sino que muchas veces va a proceder a descargar ciertos paquetes que son necesarios. También las actualizaciones de algunos paquetes. Entonces básicamente esto va a tardar un tiempo. ¿Sí? Así que por ejemplo acá me está diciendo... ¿Sí? Que me va a instalar Android Studio en la carpetita de archivos de programa. ¿Sí? Yo le doy siguiente. Y acá fundamental es que tengan marcado la opción que dice Android Virtual Device. ¿Qué es esto? Bueno, estos son los dispositivos virtuales. ¿Sí? Que me van a permitir a mí emular mis aplicaciones. Entonces le doy siguiente. ¿Sí? Doy siguiente. Y acá puedo comenzar la instalación. ¿Sí? Yo como les mostré hace un ratito. Esto ya lo tengo instalado en mi equipo. ¿Sí? Recuerden que esto tarda un tiempo. ¿Sí? Sobre todo no por la instalación del programa. Sino también muchas veces por la descarga y configuración que va a hacer de distintas librerías. Así que tienen que armarse sobre todo de paciencia. Bueno, yo voy a cancelar. Esto no... Tampoco creo que tengan problemas en eso. ¿Sí? Voy a acceder a mi Android Studio. Bueno. Esta ventana no les va a aparecer a ustedes porque acá me está apareciendo un proyecto que yo he estado trabajando. Así que básicamente esto no lo van a ver. Ustedes van a ver una ventana más limpia. Pero lo que quería mostrarles ahora era lo siguiente. Vamos a ir al menú File. ¿Sí? Y vamos a ir a Project Structure. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente acá yo lo que voy a hacer es voy a... Voy a indicarle dónde está instalado el JDK que recién acabamos de descargar e instalar. Entonces voy a buscar esa carpetita. ¿Sí? Recuerden que todo esto estaba dentro de Program Files. ¿Sí? Van a Java. Y eligen JDK 16.0.1. Le dan OK. Y listo. Acá le dan OK. ¿Está bien? Y ya le marcaron la carpetita donde ustedes tienen el JDK que van a usar dentro del entorno de desarrollo. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es el menú Jules. Acá van a CDK Manager. ¿Sí? Y acá muchas veces lo que recomiendan es básicamente instalarse. Fíjense acá tienen las distintas plataformas, las distintas versiones de Android. Por ejemplo yo acá tengo instalada la 11 y la 10. Pero puede suceder que si ustedes quieren trabajar con versiones más viejas, bueno, las tengan que marcar. Eso conlleva también a que ustedes descarguen e instalen nuevos paquetes. O sea, esto va a llevar también un tiempo. Yo básicamente por ahora tengo el 11 y el 10. Voy a cancelar acá. Y finalmente dentro de Jules quería mostrarles que esto es interesante. Es el ABD Manager. Esto me va a permitir a mí, como les decía antes, crear dispositivos virtuales. Básicamente que me van a servir a mí para emular las aplicaciones. Entonces fíjense que no tengo ningún dispositivo virtual creado. Es más, yo borré todos los anteriores que tenía. Entonces voy a proceder a crear uno. ¿Sí? Y acá fíjense. Acá, como ustedes ya saben, Android Studio funciona en un montón de tipos de dispositivos, plataformas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir, por ejemplo, teléfonos y voy a poner, qué sé yo, vamos a poner una versión. Vamos a poner, por ejemplo, un pixel XL. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es presionar siguiente. Y me va a proceder ahora a mí a descargar todo ese, esa imagen. Porque básicamente esto es una imagen. Entonces pongo Next. Y pongo finalizar. Acá me pide un nombre. Básicamente voy a dejar el nombre que me dan de fábrica. ¿Sí? Y fíjense que yo ya la tengo en este momento, ¿sí? Ya descargado e instalado. Fíjense que acá me aparece el botoncito de Launch o de Run. ¿Sí? Que es el mismo que aparece acá arriba también. ¿Sí? Fíjense que acá aparece la imagen. Entonces, a partir de ahora yo voy a, por ejemplo, poder emular este proyecto. ¿Sí? Usando esta imagen. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarle en la clase de hoy. Básicamente. Así que, bueno, ya nos vamos a estar viendo en las siguientes clases. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y espero que estén todos bien.